La participación de Luis Eduardo Salva, que es invitado por el Departamento de Paso y su ponencia hablará sobre la vida de enemigos, por lo agradecemos a Luis Eduardo por la participación en el enemigo. Buenos días, gracias por la presentación del profesor. Que es también abogado de la Universidad de Antonio Nariño, coordinador de la Escuela de Derecho Propio Pueblo de los Pactos, integrante del equipo académico de la Universidad Intelectual Binacional de la Nación, Paso, investigador de los observatorios nacionales de PASA, Planeta PASA, educador y educador popular. Entonces, sin más preámbulos, no siendo más, damos inicio a la conferencia del maestro. Muy buenos días a ustedes. Para mí es un grato estar en la tierra del maestro Rando Paz Pota. En más que una conferencia quiero compartir algunas preocupaciones que tuvimos la oportunidad en el recurso de la amistad tan fraterna que lográbamos muchos mariñeses. Dentro de ese grupo me siento orgulloso de haber estado muy cerca de su obra, de su que conocí, conocí a María Castina, su compañera. Y voy a tratar de, en este tiempo, poder compartir no solamente unas imágenes, sino algunas reflexiones que el maestro Rando Paz Pota, obrido de esta región caliente, este querido caliente colombiano, nos compartió a los mariñeses y a los habitantes del sur colombiano. Título de la conferencia es, quise recogerlo como lo tenían en el regalo, para decir cómo conocí, creo que uno de los más grandes cientistas de América Latina en el campo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Bueno, quiero iniciar con esa imagen, hay muchos. Para el Caribe sería fácil, ¿no? Comprender, después vamos a ver qué. Es una imagen del año pasado del Carnaval de Pasto. Corresponde al Día de Blancos. Observan ustedes, es hecha por un joven artista mariniense de la provincia, porque en mi departamento las provincias nunca dejaron de existir. Es decir, no hablamos de departamento, pero recuerden que la rígula de departamento y esa fue una de las grandes derrotas de Orlando Paz. No es una figura que se instauró después de la Constitución de 1886 y se olvidó la riqueza de las provincias, que son mucho más históricas, que tienen una mejor congruencia en su cultura, en sus ecosistemas, en la organización y ordenamiento del territorio. Esa imagen la podemos seguir en la siguiente, la contrasto con lo que vamos a ver a continuación, por favor. Termina, y quiero arrancar con este preámbulo de nuestra Constitución colombiana, porque el maestro Orlando Paz Boda dejó esto impronta, y en el caso nuestro de los narineses, y creo que la región Caribe le deja el reto del futuro. El artículo primero dice, ustedes lo conocen, pero casi todo el mundo lo pasa por alto, es decir, no vemos la riqueza de lo que hay detrás de ese primer capítulo, de ese primer artículo de la Constitución colombiana, que se asuntiza. Colombia es un estado social de derechos, organizado en forma de la república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad, voy a ponerle mucho énfasis a eso que parece tan banal, que es la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Ahora, sigamos, recuerden ustedes que miraron las imágenes del carnaval de Pasto, ahora miren que tenemos ahí, en nuestras imágenes. Corresponden a Cerámica Pasto, que data de los pueblos indígenas que viven en la frontera colombiana ecuatoriana, de una de sus etapas, la investigación dice que los que llegaron, en este caso los españoles, no, aparentemente vinieron a decir que estos pueblos originarios no tenían conocimiento, no tenían saberes, eran bárbaros. Lo que voy a comentar y a compartir, fruto de ese empujón que nos pegó Orlando Pasto, es mostrar que al contrario, lo que llamaba él, no solamente los pueblos indígenas de la nación colombiana, tenían conocimiento, tenían valores, tenían ciencia propia, que esa va a ser su gran apuesta política e intelectual, y tenían una cultura de la cual muchos de los colombianos queremos no sentirnos orgullosos. Ese es el territorio, corresponde a una de las montañas sagradas, el nombre de esta, de una de las siete comunidades indígenas que viven en el departamento, es el pueblo Pasto. Ahí observan ustedes una montaña, se llama Colima, y es la femenina. Pasemos a continuación, vamos a mirar, ahí está el huarcalá, que es el masculino, porque en las culturas nuestras siempre entre lo masculino y lo femenino no hay oposición, sino complementariedad. Pero en la geografía también ellos, sus sitios sagrados que se mantienen, corresponden a esa misión distinta del mundo que el maestro Orlando Parboga siempre invitó a que conozcamos a más profundidad. Y quiero, para dar prueba de eso, compartir esta que a mi juicio debería ser, en las cárcelas de mi religión, incluso en las cárcelas de la formación indígena, la verdadera clase de filosofía. Esta versión de estas llamadas sentencias de Don Juanito Chiles, fue un líder espiritual, un médico tradicional. Del pueblo de los pastos se recuperó por versión moral, que eso es un riesgo, pero es también una protección inmensa que tienen los pueblos indígenas. Porque siempre se acusa a nuestros pueblos indígenas que dónde están sus saberes, que sus saberes son la vida misma, no son como en Occidente, montañas de libros que a veces no dicen nada. Nuestros mayores, que nos antecedieron y que ocuparon este territorio, tuvieron la fortuna de transmitir de generación en generación, saberes como el que les voy a contar, y que hoy nos están permitiendo resolver problemas complejos, como planteaba nuestro paz, de la realidad de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que saber desatar la letra quichua. Segunda sentencia. Hay que saber leer las escrituras de Catrumán. Catrumán, ustedes pues me preguntarán por qué eso. tercera sentencia que es la que más me gusta no solamente por la factura de lo que los mayores lo dicen sino por ahí hemos logrado saber un nombre en TIPAS de quien recuperamos este saber del mayor Juan Chile dos versiones la primera dice hay que ser como el agua la espuma y el río esa es una primera versión pero esta me gusta más también no la planteo Ruto 90 y PAS que murió hace poco somos como el agua la piedra y la espuma pues mientras el agua dice vámonos la piedra dice quedémonos y la espuma dice bailemos pero somos el río cuarta sentencia hay que saber la palabra a corte toda la pregunta que siempre me he hecho es por qué estos saberes estos conocimientos que siempre han sido despreciados por las ciencias sociales porque pretendimos hacer cátedra de Aristóteles de Platón de Habermas de Heidegger no ocupa un lugar donde la misma responsabilidad en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación es por el desprecio que hemos tenido como decía el maestro por el conocimiento en nuestro territorio y de nuestras culturas y como lo hemos venido mostrando en el ejercicio de la Universidad Intercultural pasemos a la siguiente no solamente estas sentencias de los mayores que vienen a ser verdaderos cursos de filosofía en la formación básica sino también preocupación central en las universidades públicas especialmente ahí está lo quiero esta es una interpretación nosotros hacemos taller con los jóvenes indígenas y también con los mestizos proponiendo las cuatro sentencias que después entendimos yo no lo sabía en un principio que eso era la concepción y la cosmovisión de la cuadratura del pueblo pasto porque no porque sea solamente cuatro sino porque la complementariedad entre las sentencias observen ustedes eso de que hay que saber desatar la letra quichuano es decir hay que saber el lenguaje propio porque lastimosamente los españoles no hicieron el trabajo por uno de los socios unos compañeros de él que se encargaron la tarea de hacer la gramática pasto y los cronistas de india dicen que esa letra es muy difícil igual que el Kensab de Putumay igual que el Kiesingam entonces prefirieron implantarles el ketchup pero aún así el mayor Juan Chiles decía hay que saber la lengua hay que conocer porque la lengua es una forma del mundo que dan hoy los estudiosos de las ciencias sociales la segunda la cuadratura porque hay que saber leer la Biblia de Cantor yo me he extrañado mucho como así que también hay que saber de esa escritura que llegan los españoles esa religión que quiso incluso borrar su espiritualidad cosa que no lograron porque ellos afortunadamente casi todos los pueblos indígenas de América Latina vienerizaban sus propios conceptos con los que les traían los españoles pero yo lo interpreto de otra manera desde lo propio para estar en el lindo y no al revés con padres discutíamos mucho y eso tiene una iconografía muy linda uno no puede estar en el mundo global esperando que desde allá nos impongan nuestras como está sucediendo ahora sino que estén en el propio para poder saber en qué lugar nos corresponde hoy en el mundo global la cuarta sentencia la poética por tiempo y simplemente yo la quiero proponer en términos de ustedes perfectamente podría ser el carmogano la complejidad incluso más que la que nos ha enseñado la dialéctica el río que todo cambia de los griegos porque a veces la vida es río piedra el remolino río es cambio permanente piedra pausa cuando necesitamos tenerla en la misma pausa y autoreflexión y en nuestros pueblos como vieron la imagen del carnaval más que eso también es alegría el remolino es fiesta colectiva es entender que la vida y la mayoría de la existencia humana también merecen momentos pero no de fiesta individuada sino de fiesta colectiva y finalmente el último la última sentencia yo lo interpreto como hay que saber la verdad por él entonces dirán ahora todos tenemos que guardar los pecedores yo creo que hay una gran apuesta hecha de los mayores sí claro pero pecedores de construcción social de tejido social y de vida colectiva como lo prueban en sus decisiones en sus relasanteas mandatarias en el respeto por la concepción de lo colectivo a pesar de todas las barranchas no quiero decir que los pueblos indígenas no estén exentos del individualismo que les viene de afuera más que de adentro de sus culturas y de sus mayores ahí está lo que con paz identificamos y nos ayuda a entender la segunda sentencia en el carnaval pero aquí viene para que ya hay algo parecido aquí le llaman la remonta en nuestro caso estos son que se llaman el cosillo y observen que en sus pantalones está la hélice de dos el espiral de dos si la observan en sus pantalones el espiral de dos de dos en dos lados y ahí está la endogénesis desde adentro para el afuera pero observen que la hélice tiene un punto intermédio que es lo apropiado entonces los mayores ya aconsejaban siempre si no tenemos claro lo propio no podemos esperar que lo que nos viene de afuera lo que nos viene de afuera nos puede nos puede corromper porque tenemos que tener claro lo propio para poder hacerlo del medio que es lo apropiado y voy a poner una frase en una mujer las mujeres aquí no solamente por eso que la escuché en un par y que me parece fundamental para que un tema se le comentaba al maestro Fals que puede tener este mentiro tiene que ver con educación aplicando ese concepto el maestro Fals me decía eso es una maravilla la frase dice lo siguiente al Estado le pedimos que nos alfabetice que de la educación nos encargamos nosotros creo que eso se ha perdido en muchos de nuestros procesos sociales y educativos y comunidades sigamos quiero solamente leer tres retos para que hay un gran un alto porque que lo que estamos bien que además de esta reflexión propia de la cultura marivense nos ha dejado el maestro Orlando Fals y he escogido tres textos nomás porque no quiero aburrirlos con citas ni con ya perdonadamente porque como ustedes han visto en todo por lo menos parte de esta conferencia no he citado ningún autor extranjero sino todos valiosamente de nuestra cultura colombiana tanto mayores sabedores como grandes maestros como Orlando Fals esta a mi me ha servido para un trabajo que vengo adelantando no solamente con mis estudiantes sino con un aquí yo les preguntaba a los profesores aquí me llaman servillados de investigación allá les denominamos mil dadas de investigación más tarde van a entender por qué y qué quiere decir ese pedido esto lo encuentran en un último escrito de Orlando Fals escrito que he dicho que allá en el año decimos a cuatro manos ustedes me dicen como así pues que aquí puede ser a cuatro manos claro a cuatro manos antes de padecer el maestro escribió primero un manifiesto por la ciencia colombiana por la dignidad de la ciencia colombiana que fue a muchos colombios de matemática de filósofos de profesores de investigadores y después escribió para que quien no lo tenga búsquelo y si no a través de ti vamos a ver la manera de hacerlo llegar el texto que se denomina la superación del eurocentrismo enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical y por qué vuelvo a decir que este debería verse se ha li por algunas universidades pero parece que no ha producido mayor eco se tiene cuatro manos porque ese texto lo trabajaron y lo elaboraron dos grandes maestros el uno el guirice biólogo Luis Eduardo Morocejo el rector de la universidad de Nariño doctorado en biología en Alemania hablaba mejor del alemán que los alemán y se cuentan los que lo conocieron desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales el gran maestro Orlando para votar le hago la importancia que yo después les cuento en los aportes finales de su vida y de su amor dice por fortuna la llegada del nuevo siglo coincide con la disponibilidad de novedosas herramientas de tipo abierto que se derivan de saberes consolidados de diversa índole como los nuestros por ejemplo teorías como la complejidad sistemas caos nos ayudan a analizar dimensiones complejas irregulares multilineales y fractales aplicables a nuestras estructuras tropicales ustedes dirán bueno ¿qué es eso? eso está como muy pesado al maestro Farras una de sus grandes preocupaciones así lo manifestó en el último congreso de investigación de acción participativa que se hizo en Australia le preocupaba mucho el tema de la parte epistemológica que vivían en occidente y terminó dando un debate en un vuelo yo lo escuchaba con mucha atención porque decía que el problema no es de diálogo de saberes y eso me parece fundamental él lo está invitando en este y en varios textos de su obra madura es a lo que él llamó la nivelación de paradigmas la suma de saberes y él decía claro el saber construido por occidente ha sido eficiente decía y y y y y y